A mi hermanita de toda mi infancia en Polvorines, Tamara, porque tus edades son horas en un día. Si yo pudiera estar por siempre con vos, no dejaría que te fueras de mí. Si la distancia solo nos separa, cerca tuyo mi alma siempre va a estar. Siempre con vos, siempre con vos. Al mirar las estrellas, sé que tu vida brilla como una señal. Y cada vez que cierro mis ojos, solo te veo a vos acá sonriendo. Siempre con vos, siempre con vos. A mi hermana Tamara. Tamara. Mi princesa en un castillo de cristal. Hoy me separa a volar por los cielos y el mar. Mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. No. 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 ¡Gracias!